Hola amigos de ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Lozano y los invito a esta sección de espiritualidad en la cual vamos a hablar de cómo poder quitar bloqueos energéticos. ¿Cómo podemos quitar bloqueos energéticos? Aquí es bien importante saber primero qué es un bloqueo energético. Es un desbalance, ahora sí que en nuestro cuerpo energético, como su nombre lo dice, en nuestros chakras. Tenemos siete principales centros en nuestro cuerpo que si alguno no está girando igual o tiene la misma energía o fuerza que los demás, se va a crear un desbalance. Eso es todo. ¿Qué es lo que lo puede ocasionar? Pueden ser cosas como cuando tenemos a lo mejor una atadura con alguien o con algo. Algo que queremos completamente como dominar o tener el control sobre eso y no nos permitamos que las cosas fluyan. De esta manera somos nosotros quienes nos estamos limitando o nos estamos bloqueando. También puede llegar a pasar por creencias súper aferradas que tenemos, que yo digo, no, es que esto va a ser súper imposible. Entonces ya desde ahorita yo me estoy limitando a que algo bueno o abundante o maravilloso pase a mi vida. Existen también lazos energéticos o etéreos se les llama con las personas. Todo el tiempo estamos creando estos lazos o estos cordones con todo el mundo. Yo puedo querer mucho a alguien, sentir amor, pero también puedo sentir enojo, furia, coraje. Y en un momento más les voy a decir cómo Arcángel Miguel nos puede ayudar a cortar todos estos lazos. Aquí también puede entrar mi cuerpo en desequilibrio cuando no lo estoy nutriendo correctamente. Si empiezo a comer comida que no me cae bien, pues dense cuenta ustedes, hacen la reflexión y diría, a ver, después de comer este alimento me siento con más energía o me siento con menos energía. Y esto puede ser una buena brújula para tú saber qué sí te cae bien y qué no. Porque aquí el chiste es de que nos sume, no que nos reste. Otra de las trampas del ego que son súper, súper, súper fuertes en esta cosa de bloqueos energéticos es el perfeccionismo y el querer ser súper exigentes. Porque para el ego nunca es suficiente. Entonces, si escuchamos a esta vocecita de, este, que puedes más, dale duro, pero no fue suficiente, pero entonces era para ayer y todo es súper rápido, pero entonces te lo van a ganar, nos vamos a bloquear nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar muchísimo más enfocados en el cómo no, en lugar del cómo sí, y no nos vamos a permitir ver realmente todas las oportunidades que hay disponibles para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo este tema es mucho más de nosotros que de algo de alrededor? Si nosotros estamos bien, los ángeles siempre, siempre nos recuerdan que si nosotros estamos bien, nada se nos puede pegar. Los ángeles siempre te van a recordar tu poder. Te invitan a que voltees a verte a ti y reconozcas que todo el poder está en ti. Ahora, ya hablando en especial, en específico, el arcángel que te puede ayudar con esto, sin lugar a dudas, es Arcángel Miguel. Si tienes estos lazos de energía con personas, vamos a llamarles no amorosos, puede ser tan sencillo como simplemente hacer una petición de Arcángel Miguel, llávate toda esta energía que no me corresponde, o te puedes imaginar que tus manos son como espadas, eso es lo que yo hago, y literal las muevo así, me siento como que corto con toda la energía que no está amorosa, o que no está acorde a la mía. También nos podemos basar en luces. La luz que más te puede ayudar con esto es la morada, que te va a ayudar a transmutar todo esto que no es tuyo, pero liberarlo y que regrese a su lugar de origen. Le puedes pedir a Arcángel Miguel que te dé seguridad, fuerza, protección, y pedirle que te quite todo el miedo y que todo esto sea sustituido siempre por amor. Ahora, existen elementos externos que también nos pueden ayudar en este tema, pero aquí lo más importante siempre es tu intención. Estos elementos son cuarzos, velas, salvias, inciensos, pero todo depende de ti. Ahora, si además de supongamos el cuarzo, yo actúo en consecuencia, ¿a qué me refiero? Voy a la naturaleza, hago yoga, medito, tomo agua, me doy un baño González. Pues obviamente, claro, que no solamente le estoy dando la fuerza al cuarzo o al incienso, sino que estoy recobrando el poder en mí y de esta manera cualquier bloqueo va a desaparecer. Espero que te haya gustado y recuerda que siempre hay ángeles a tu lado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.